Bien, justamente hablando del tema, existe una Defensoría en los Derechos Humanos que se dedica en específico a conocer los problemas que enfrentan los usuarios del transporte público, como le indicábamos hace unos minutos, no únicamente de asaltos, por ejemplo, cuando se excede el valor del pasaje, las unidades sobrecargadas, en fin. Se trata de un montón de problemas que enfrentan los guatemaltecos que a diario tienen que utilizar los autobuses para poder llegar a su trabajo o por supuesto su lugar de estudio. Marielos García tiene toda la información. Se encuentra justamente con Edgar Guerra, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos de esa división de la Defensoría del Usuario. Buenas tardes, Marielos. Adelante. Muy buenas tardes. Así es, pues, el día de ayer y hoy, pues, la Policía Nacional Civil ha realizado diferentes operativos para poder capturar a personas que se dedican, pues, a asaltar algunos buses de nuestra ciudad capital. Sabemos que el día de hoy, pues, se realizó un operativo en el periférico y el día de hoy, pues, se realizó otro en la Avenida Reforma. Nos encontramos, pues, con Edgar Guerra, Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente del área de transporte público, pues, quien nos comenta acerca de cómo ellos han estado apoyando para que se den este tipo de operativos. Muy buenas tardes, Guerra. Buenas tardes. Pues, en gran medida se ha estado insistiendo desde hace varios tiempos en este tipo de acciones de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, y también el involucramiento, coordinación con el Ministerio Público. Este tipo de acciones requiere una investigación. También la denuncia de los guatemaltecos al número 1555 de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, en donde se procesa la información, se recaban datos, y en este caso, pues, con agentes encubiertos se ha dado con la captura en dos casos muy similares en cuanto a asaltos a unidades de transporte colectivo, en donde principalmente le roban a los usuarios de transporte, no solamente dinero, teléfonos celulares, sino también tarjetas de débito y débito, que posteriormente son clonadas y eso ya se tiene totalmente documentado. Y la otra situación, que en ocasiones trasciende a violencia en contra de hombres y mujeres que no entregan sus artículos de valor o no tienen artículos de valor o dinero, los agreden de una manera muy brutal, lo que hay que denunciar realmente, se considera y se califica como positiva este tipo de acciones que se han pedido desde hace mucho tiempo o desde hace algún tiempo y que hoy, pues, tiene una respuesta positiva. Edgar, sabemos que usted conoce a la perfección, pues, qué otras rutas, qué otros lugares son donde también se dan más este tipo de asaltos, por lo cual es también que ustedes recomienden a la Policía Nacional Civil para que puedan establecer ahí también diferentes operativos. La recomendación a las autoridades, obviamente, en primer lugar, para que ellos realicen este tipo de investigaciones o indagaciones, y la otra, los usuarios también, por ejemplo, en la Avenida Santa Cecilia, las rutas de transporte que circulan por ahí, casi son todas, ¿verdad?, pero también hay otras en cercanías del Parque de la Industria, también hay asaltos constantes a unidades de transporte colectivo, a nivel nacional se registran cerca de 90, 95 asaltos diarios registrados, estamos hablando de que hay una cantidad que no son denunciados, estaríamos hablando cerca de 150 asaltos diarios a nivel de la República, entre autobuses rojos, microbuses y transporte exurbano, también transporte exurbano está siendo duramente asaltado, Azotep, por ejemplo, en Amatitlán, también están siendo asaltados por ahí, por el barrio San Lorenzo y otros lugares, en Escuintla también los microbuses son asaltados constantemente y los autobuses, en donde hay denuncias, pero algunas son anónimas y es una obligación del Estado, pues, brindar primero el derecho a la seguridad y el derecho a la vida. Edgar, bueno, cambiando un poco de tema, pero siempre hablando del transporte público al canal, pues, se han llegado diferentes denuncias, que, pues, el pasaje aumenta en algunas rutas del país, ¿cómo es que han actuado ustedes debido a esta situación? En primera instancia, pues, se reciben denuncias de los guatemaltecos al número 1555 de la institución de Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, en donde instamos a que continúe esas denuncias. Tenemos focalizado, ya identificado qué rutas son las que están cobrando de más, incluso han llegado bajo el pretexto del pago de las extorsiones, algunos pilotos y ayudantes y transportistas a cobrar hasta cinco quetzales, lo normal han sido cobros de dos quetzales a cualquier hora del día, y después de las cinco de la tarde le incrementan a tres quetzales. Las acciones concretas, como vigilantes y supervisores del Estado de Guatemala o de las entidades de gobierno o de Estado, se han requerido acciones de la STP, de la Superintendencia de Transporte Público, para que realice operativos en estas rutas. Lo que sí es cierto es que han llegado a poner sanciones o multas en contra de los pilotos que se atreven a cobrar de más, y la cancelación de rutas de transporte que cometen esto consuetudinariamente o muy frecuentemente, pero lo que requiere también acá es un cambio en la manera del cobro del pasaje, ya no podemos seguir con el manejo del efectivo que se ha prestado, no solamente a corrupción por parte de entidades, digamos, públicas y privadas, sino también el aprovechamiento y abuso de parte de pilotos y ayudantes, que de una manera también, muchas veces abusiva y prepotente, le cobran o le exigen al usuario que pague más de la tarifa autorizada. Estamos hablando de que la tarifa autorizada para el municipio de Guatemala es de un quetzal 10 centavos a partir de las 5 de la madrugada hasta las 8 de la noche. Posterior de las 8 de la noche ya queda liberada la tarifa. Cuando habla de liberada, ¿alrededor de cuánto dinero pueden cobrar los conductores de estos buses? Podrían cobrar un máximo de 5 quetzales, obviamente teniendo en la consideración de los guatemaltecos el bajo nivel de ingresos que tiene, el nivel de desempleo. O sea, se convierte en un problema no solamente de la tarifa, sino de justicia social en cuanto a la remuneración o la falta de oportunidades de trabajo también que hoy estamos afrontando los guatemaltecos. Antes de las 8 de la noche, el cobro, pues, que se podría decir específico, es de 1.10. Correcto, de un quetzal 10 centavos, de las 5 de la madrugada hasta las 8 de la noche de todos los días. Esto se incrementa, digamos, en el caso del sábado después del mediodía y en días festivos que están autorizados a cobrar un quetzal 25 centavos. Pero, obviamente, en cualquier hora del día se está viendo este tipo de abusos cuales son reportados por los usuarios. Hemos constatado también y pasado la información a las superintendencias de transporte público y les hemos requerido operativos en las rutas que son denunciadas y otras que nosotros hemos constatado. Inclusive, transurbano, hay denuncias también que están cobrando más de la tarifa autorizada en donde debe haber más controles en relación al tema del sistema prepago que saque o que realmente muestre la cantidad que le es descontada a cada guatemalteco en el tema de transurbano. Que no pasa así, solamente saca el saldo anterior y hace el descuento y el saldo actual. Uno de guatemalteco, de usuario de transporte, tiene que hacer el cálculo y generalmente, o ha habido muchas denuncias últimamente en los últimos tres meses donde ha habido cobros ilegales. Se ha pedido la intervención también de la Municipalidad de Guatemala en donde ellos han instalado operativos y también se han multado a transurbano por cobros que no son legales. Edgar, solo para recordar ya a la población guatemalteca, otra vez el número al cual pueden denunciar. El número de las denuncias de la institución del Procurador de los Daísos Humanos, Jordán Rodas, es el 1555, que es un call center de 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias, Edgar, por la información. Bueno, compañeros, como ya ustedes pudieron escuchar, pues, Edgar ya daba a conocer que la tarifa establecida es de un quexal con 10 centavos a partir de las 5 de la mañana hasta 8 de la noche. A partir, pues, de este horario ya puede incrementarse hasta cinco quexales. Pero si antes de este horario a usted le están cobrando más de un quexal con 10 centavos, pues, él ya daba el número del call center de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es el 1555, para que ustedes puedan llamar y hacer esta denuncia si están, pues, siendo parte de este abuso de cobro que se da, pues, en muchas rutas de nuestro país. Pues, él también ya mencionaba, pues, que aplaude los operativos que se están realizando y insta a las autoridades a que puedan seguir con este tipo de trabajos especializados en diferentes rutas, ya que él mencionaba que no solamente se da en la Avenida Reforma ni el Periférico, sino en otros lugares del país. Esta es la información que nosotros tenemos. Retornamos con ustedes al set principal.